El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz dispuso de abogados, trabajadores sociales, personal administrativo y de logística para apoyar a los menores que lleguen a separarse de sus padres durante estas vacaciones de Semana Santa. Yamilet Herrera Díaz, directora del DIF, señaló que instalaron un módulo en Playa Villa del Mar, donde hay mayor afluencia turística. Operará en el mismo horario que las playas, pero además, personal del DIF recorrerá Playa Martí, Playón de Hornos, Villa del Mar y Regatas para atender cualquier eventualidad que llegue a suscitarse. Activamente, como cada año cuando viene Semana Santa, pues sale este operativo. Nosotros el acompañamiento que hacemos es con 22 personas o un equipo interdisciplinario. Cuando hablamos de eso, hablamos de todo el equipo de procuraduría, que está compuesto por abogados, trabajadoras sociales y psicólogos. A través de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mantendrán comunicación constante con el C5 para monitorear zona de playas y turísticas y actuar de manera inmediata ante el extravío de infantes. Lo que pedimos, obviamente, es que no dejen a sus pequeños, que los traigan de la mano, que la verdad es que también les den recomendaciones a ellos de poderles dar. Eso es bien importante. Cuando nos encontramos a un pequeñito que se extravía, el pequeño cuando sabe decirnos nombre o algún número celular es muchísimo más fácil poderlos ubicar. Saber que si algún niño se llega a extraviar durante la temporada en playas, va a estar ubicado el módulo dentro de playa en la parte de Villa del Mar y de todas maneras estamos coordinados con las instituciones de policía o con protección civil para que se acerquen a cualquiera de estos elementos que están coordinados con nosotros y que inmediatamente nos reportarían del extravío de algún menor. La zona de playas mantendrá el horario permitido de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pues a partir de esa hora se exhortará a despejar la zona. Bogarríes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!